Preparate Brinca, ahí baila Brinca, vamos a ir un choc Brinca Brinca, ahí baila Todo bruto, vamos a ir un choc Brinca, ahí baila Brinca 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 de lo que se resuelve. Pero lo que hacemos aquí, pero lo que nos faltan, que nos faltan para resolver el problema de lo que nos hablan. Tenemos los problemas dispensarios que nos hablan, nos hablan del presidente Sandéja, el presidente está en el PPLS, y nos cubre, y nos, y nos, y nos, para que nos hablan dispensarios de lo que nos hablan. Egal, el presidente Dio, es lo mismo que nos respectan. Si nuestro país ha cambiado, hay que nosotros mismos cambiamos. Hay que votar del mundo que nos dicen que sí es sí, no es no. Presidentes de Joveñal, encore una vez, muchas gracias, gracias Eyebril, courte, gracias por la calle, gracias por la calle formas de hacer. Y después de la calle, hacerla solo por cnobar, si nosIR arms se volvient, Y nos matócte في la calle aть, y nos trabajan, siempre continuará. Presidentes de Joveñal, gracias Nuevez. Gracias Señor leap. Se por vías, a la calle Búzsa, a la calle, que nos trabajan en la calle, algo de la calle, Estados Unidos. Voy a, ¡Gracias! 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 seksyo sa a kote anana poduya pou yo ka vin achte anana nan menou, nou menm se na produisyon zoyman mounen se pou sa an devote no konen m bagarre tan pil paske fom base koray, fom base pestel e la blu pa lou non be mwen menou an pil, kembe fem avek operatoy operatoy k sou out la depute papi yok kembe avek lou mwen paske out la na pasfalte so ti kafous arrive koray koray vive pestel, pestel kafous a boca prepárate let me see you jump prepárate kembe kembe rica ay ba ya todo el mundo let me see you jump let me see you jump brinca brinca ahí ba ya brinca let me see you jump brinca 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 fire 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 everybody fire 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 rica rica arba ya fire no, 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 no let me see you jump brinca 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 ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Quierpe! 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 ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Vivopa! ¡Qué! ¡Ahí baila! ¡Muchas應該! ¡Ahí baila! ¡Viva! No, 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 let me see your jump Prepárate Let me see your jump Prepárate Get ready Brinca Ahí baila Todo el mundo Let me see your jump Brinca Ahí baila Brinca Let me see your jump Brinca 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 Prepárate Get ready Get, get, get Brinca Ahí baila Todo el mundo Let me see your jump Brinca Ahí baila Brinca Let me see your jump A galop Un mal Un mal Un mal Down ¡Suscríbete al canal! 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 que tienen los problemas de la capacidad para las comunes. Pero, malosamente, hay que hablar de la infraestructura, hay que hablar de los hospitales de base, tribunales de la comisaría, hay que hablar de las comunes. Hay que crear todas las comunes que existen. Hay que decirlo. Y para hablar, a través de los deputados, los senadores, pues, sobre los presidenes del hecho como la comunidad. Y para hablar de la palabra, hay que hablar de la palabra. Entonces, sucesivamente la propuesta, y a la palabra que viajante está en el espacio, para hacer lo que sea que sea. Ensinómos, no están bothering. Aún me está en el espacio. Y nos estát´s con la atención. Ahora, no se está en el espacio. Bien, nos estát´s con el espacio. Son gran trabajo Son gran responsabilidad Fue siempre Rete a el te Fue Para gerar la responsabilidad Porque es el presidente El presidente de todo aquí Yo di amante Dino Nos vemos en Pestel Nos vemos en Lamba Nos vemos en Dase ¿Puede el presidente? 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 Así como le damos a que el magistrado, el ministro de la Vida, para que el magistrado de la Vida, no se le damos a que la Vida, no se le damos a que la Vida venga. Porque nosotros mismos, nosotros vamos a votar. Para que la Vida venga. Para que la Vida venga, para que la Vida venga. Muchas gracias. Gracias. Para que la Vida venga, el dono ayer fue a mí ni su vida el problema yo magistra si te pade yo su deputado y a senador peleguen el su si 3 y a la para si te pade para 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 yo para la y a a a a a a a a a Pero vamos a pedir ejercicio, $3,000 a mi cara. 3 años a mi cara, 3 años a mi cara. 3 años en que mi cara. 7 fervor y 7 meses a mi cara, 7 avril de 22, 7 meses a mi cara con 3 años a mi cara. Ah bueno, 3 años en que se trata de un Mesdames. ¡Gammy! ¡Malabou toutan! ¡Tout samedi map feno, map feno no, son pez 3 an, 9 mois, ¡Sajan mi a Jodhia! ¡Malabou toutan! ¡Mre di nou sa, ¡Nouye la mila, jodhia, 4 bes, e, e, me, pa vre? ¡Mye pou mdoune bestel 5 mois, vre! ¡Ay di mila 4 me, 4 jevon mwa, 4 jevvde, 4, ¡Ot fe toa! ¡Cat, disyon, 4 oktob, mdou di nou sa, ¡Nouk, jodhia, pa v tonen fe! ¡Fom mingada, jem! ¡Sak komanse yo! ¡Jave di, ¡Fom mingado! ¡Nouk, van, ¡Nouk, van, ¡Nouk, van, mdi! ¡Se pa, ¡Se pa, la, man, vini, vinkan fe pa la reko! ¡Jave di, le, sa, ¡Mdi, tout moun sa, ¡Mgonssel moun noko kamilem! ¡Mrezultan! ¡Mare de mo! Resulta Si hay problema Si hay problema Si hay solución Si hay problema Si hay problema Si hay gente Dile que Yo soy Pero yo Dile que Yo vine Yo vine Para trabajar Con magistrats Con deputados Con Zekio Con Zekio Con un buen Acqueil Para nosotros Recevamos bien Porque Nosotros Dile Nosotros Nosotros Dile Para los servicios Que le y 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 Envahí, el caño le prende mucho el mundo porque el avión es muy limpio y el avión es muy limpio. ¿Quién nos gustaría hacer esto sobre el avión para poder venir a su favor? El avión es importante para hacer esto sobre el avión, especialmente el avión. El avión es muy limpio para el avión, para que sea más limpio. ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Let me see you jump! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Vamos a you jump! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!